Muy tocados, ¿no? Después de este mal resultado, una derrota inesperada. Sí, veníamos con la mentalidad de... me acerco, me acerco. Veníamos con la mentalidad de ganar los tres puntos y nos vamos de vacío. Entonces sí que vamos jodidos, vamos mal, pero hay que levantarse porque ahora tenemos otro partido importante y tenemos que conseguir los tres puntos en casa. ¿Qué le tuvieras que hacerles un poco de otro partido? ¿Qué pasó? Para no sumar. Bueno, creo que el primer tiempo estuvimos bien, tuvimos ocasiones claras, yo di un palo. Tuvimos acercamientos, sí que ellos también tuvieron algunos acercamientos, pero tampoco con muchos peligros. Y en el segundo tiempo volvemos a salir bien. Mario, al principio de la segunda parte, tiene una clara. Yo tengo otra que me la para el portero, una paré con Luka que casi llego. Y después creo que es de un saque de banda donde viene el gol. Con mucha facilidad y no podemos dar esas facilidades, ¿no? No culpo ni a la defensa ni nada, sino a todo el equipo entero porque el saque de banda es en campo contrario. Y ya desde el gol ya sí que creo que hemos estado mal porque ya nos entran las prisas, nos hemos vuelto un poco locos y nos vamos de vacío. Nos preguntábamos en la sala de presa que posiblemente es uno de los días donde habéis encajado peor el gol, ¿no? Como dices tú, a partir del gol, pues mucho corazón pero un poco más. Sí, porque creo que teníamos el partido dominado, que hemos tenido varias ocasiones y que nos metan ese gol. Aparte de un saque de banda, algo mal defendido todo y creo que es un mazazo fuerte y a partir de ahí sí que ya lo hicimos fatal a partir del gol. Oye Alberto, estabas rondando el gol, tuviste un palo, también un tiro en la primera mitad, estabas ahí cerca del gol. No sé si el cambio viene por algún tipo de molestia física tuya, si pides tú, es una cuestión meramente técnica. No, no, no. Yo estaba bien, me encontraba bien, estaba con confianza, creando peligro, asociándome bien y el míster es el que decide del cambio. Yo en ningún momento le he pido nada y él es el que manda, el que decide y hasta la verdad que me sorprendió porque, joder, yo me doy mucho valor, ¿no? Meté 10 goles, da 5 asistencias, me estaba encontrando bien y encima vamos perdiendo y ya no queda mucho margen para conseguir la victoria, o sea, para dejar puntos, pero él es el que decide y el que manda porque tampoco hay que ser egoísta, que si no me quita a mi tía que quita a otro compañero. Entonces, lo que diga él es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo encaja el vestuario que al entrenador desde la grada se le cante cano de misión? Bueno, mal, porque es un ambiente que a nadie le gusta, ¿no? Pero a la afición no le podemos decir nada. Ya demasiado hace, ¿no? El gastarse su dinero para venir para acá, yo lo digo, ¿no? Una persona que gasta su dinero y sobre todo que pierde su tiempo, que al final el tiempo es lo que nunca recupera. En verte y en... Bueno, perder tiempo no, que no se me entienda mal. Eso, ¿no? El que siempre nos apoyan, vienen aquí en Riazor. Entonces, a ellos no podemos decirle nada. Solo tenemos que trabajar y que esos cánticos sean por... cambiarlos por otro, pues, de ánimo, ¿no? Pero un partido ante Celta B, un partido importante en la casa, un derbi. Sí, pues un partido que tiene... pues es especial, ¿no? Bueno, de... que es contra el Celta y tenemos que salir desde el principio a ganar y demostrar a la afición que queremos ascender. El partido tiene ese especial, ese componente especial por ser contra el Celta B, pero también los pilláis en uno de los mejores momentos de la temporada, ¿no? Que más allá de ser quién son, son un equipo que os puede poner en muchos problemas también. Me imagino que los pilláis en un buen momento, ¿no? Sí, sí, ya eso lo sabemos, que son buenos jugadores, tienen un buen equipo, pero eso lo sabemos de sobra, así que esta semana lo trabajaremos y tenemos que, lo que he dicho, ¿no? Salir a ganar. Alberto, ¿qué se ha dicho en el vestuario? ¿Qué caras había? ¿Qué reacciones ha habido luego de esto? Mal, mal. Decepción, ¿no? Tristeza. Al final hoy es un día duro. Hoy el día va a ser largo, pero mañana volvemos a entrenar y hay que levantarse otra vez y apretar, porque es la única manera que existe, ¿no? El seguir trabajando y que volvamos a ganar el próximo fin de... Pero, ¿cuál es el nivel de preocupación actual en el vestuario, teniendo a cinco al primero? Bueno, pues estamos preocupados, claro que sí, pero recuerdo que hace unos meses votábamos a diez, nos pusimos ahí pegados, entonces todavía quedan muchos partidos, quedan muchos puntos en juego. Es verdad que no nos gusta el dejar escapar puntos, pero tenemos que seguir, ¿no? Hoy, como digo, es un día duro, pero mañana volvemos a Begondo y a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!